amigos aquí tengo estos audífonos se llaman audífonos o bling ps4 entonces dice acá que es especial para ps4 en estéreo y realmente no son míos pero el vendedor que los fallar por mayor me dijo pues yo no tengo un problema tengo unos audífonos pero no estoy seguro si funciona no pues me vino me vinieron varios dice en un pedido que dice pero no me convencen y no quiero estafar a la gente en este artículo quiero que por favor me lo pruebe a ver si funciona como dice porque el problema es que al abrirlo realmente lo que trae no trae un club pequeñito el que conectamos generalmente aquí para jugar verdad como audífonos otro de formatando lo conectamos acá y ya no funciona este viene diferente amigos lo que trae es un conector usb y entonces el vendedor está preocupado cree que el artículo no le va a servir entonces como pueden ver miren acá aquí sale también etiqueta se siente un poco esto está como no sé no sé si es que así es originalmente o es que está zafado porque siento que no permanece fijo pero amigos no es un artículo demasiado caro creo que para que tiene el precio si 850 córdoba estamos hablando de que vale unos 22 dólares verdad no 22 23 dólares como mucho el precio bastante como pero igual esto no debería estar pasando hay otros audífonos que son certificados con mejor calidad y no es un poco más estable imagínense que quiere jugar y esto se le cae bueno no quiero estar diciendo no me gusta decir cosas malas de los artículos pero realmente es mi responsabilidad a través de este medio de decir la verdad si algo lo veo que no no lo recomiendo pues no lo recomiendo de inicio podría decir que no lo recomiendo si vale más de 20 dólares porque esto que el micrófono se caiga no es conveniente imagínense que usted está jugando se mueve violencia le tiran un disparo usted se mueve rápido verdad porque ya sabemos que somos medio medio bobo que el juego no a veces nos movemos entonces imagínense que ese movimiento se le hizo para un lado verdad entonces ahora el gran asunto funciona porque sólo trae usb funcionará aquí que es lo que trae acá trae dice para bajar volumen subir volumen para cortar el volumen de un solo y aquí para reactivarlo amigos bueno no sé qué tal si probamos veamos mi responsabilidad es probar esto vamos a ver si funciona o miren los detecta auriculares conectados quien estaba usando el auricular si está bien está bien vamos a poner que este miren y lo detecta como que si están conectados los auriculares el micrófono cambió al de los auriculares funciona el micrófono estoy asustado vamos a ver entonces vamos a ajustar vamos a entrar a un jueguito y vamos a ver pues si el juego lo corre como como queremos que lo corra vamos a ver con qué perfil vamos a ver vamos a probar gta vamos a ver si el audio sale por acá hasta ahora no escucho nada no escucho nada no sé debo subir volumen o algo un amigo está bien si está aquí el sonido si funciona si funciona amigos está el sonido está bien el sonido lo escucho bien y definitivamente el micrófono también lo captó inmediatamente así que amigos los audífonos entonces marca o blame certificados para ps4 si funcionan si están bien se los recomiendo primero no lo recomendaba porque estaba dudoso pero tienen un sonido bueno aceptable el micrófono no me gusta eso de que se cae pero bueno ni modo si están baratos vamos a tener que ponerle un tapecito hay un chicle para que se quede donde lo necesitamos quizá ahí verdad ahí lo necesito entonces le pongo algo ahí para que esté fijo y los audífonos están bien el sonido está por los audífonos sin problema por usb sólo que vamos a tener que jugar con este cable conectado verdad porque no está conectado desde el control espero les sirva amigos gracias